no me abre el pinteres o que hago ahora yo bueno así sería el nombre del título del te voy a tirar un par de posibles soluciones posibles soluciones que sirven que sirven pero bueno tenés que ir probando las vamos de lo fácil a lo difícil como toda la vida de lo fácil a lo difícil no quiera rutear no haga nada espere un momento espere un segundito así que ya comenzamos a ver lo primero fijate que no sea una caída general que no haya caído a nivel mundial espera un poco que información buscar en internet caída pinteres que no sea eso porque ha pasado y tratado a hacer un vídeo para juegos y en los servidores del juego se habían caído no podemos hacer nada otro tema que tiene que tener en cuenta y no será mucha importancia para hacer una pavada de pelogrullo es a veces los proveedores de internet tienen algún tema con las configuraciones que el otro consejo por más que tiene wifi reiniciar wifi o si tienes par de datos probarlo con el par de datos sacarlo del wifi y probarlo con el par de datos ahí ya sabes que no es tema de tu router que está filtrando algo pasa eh pasa muchísimo pasa más de lo que uno piensa otra posible solución lo tenemos con desinstalarlo si ya no pudo entrar o está tratando después la actualización no entra desinstalarlo ya no anda o sea desinstalarlo y tratar de estar en pinteres desde la web yo la verdad que no lo uso tanto lo usamos a mi señora entonces metete vía web si te deja entrar no es problema de user y logoneo o sea no es problema de usuario y de clave es problema de aplicación ahí ya tenés un nada pero ya tenemos algo ya tenemos algo que más si sos usuario de miui supongamos sos usuario de redmi sos usuario de poco xiaomi redmi no todo la cantidad la cantidad de teléfono puse miui hay una opción que es en app duplicadas probarlo en muchos casos funciona y no solamente con con esto está bien no es una solución ideal pero probarlo probarlo a duplicada se llama es poder tener en el mismo teléfono dos cuentos vamos whatsapp telegram bla instagram duplicado incluido pinteres así que probarlo para los que tienen en samsung tienen la samsung store el sector es como la play store pero que casi la de la usa pero bueno en muchos casos no son las mismas versiones vamos a ver si sí pero no está muy actualizada la versión está pero desinstalar la que tenés que no te anda que no abre desinstalar completamente y probar en bajarla de edad de la samsung store aunque sea una versión un poco más vieja que no tenga todas las funciones por lo menos va a andar por lo menos va a andar te va a dar la posibilidad de que funcione así que anda fijándote eso también probar esa persona mente para samsung acá pero como hay mucha gente que usa samsung los que lo tengan pruebelo y deje en los comentarios ché me sirve no me sirve no sirve de mucho el tema del dato que usted no da porque porque me dice no me abre no me dice ni qué teléfono tiene ni qué distribución tiene que android tiene no me dice un demonio entonces si no dice un demonio se complica entonces por eso hacemos un abanico hacemos este abanico gigante para que usted pueda ir eligiendo otra que puede llegar a ser y esto ya es más genérico en este caso tenemos un moto a ver te vas a configuraciones acá puede variar el nombre puede llamarse ajuste por lo que usted quiere búsquelo y va a ser la parte de aplicaciones y notificaciones o aplicaciones solo en este caso vamos a y vamos a jugar pinteres puede poner ahí arriba pinteres o manchuga y el problema hay pinteres permisos y almacenamiento y caché borro caché insisto de lo simple a lo difícil borro caché reinicio el teléfono pruebo de nuevo funciona listo no funciona siguiente paso liberar espacio de almacenamiento liberar espacio de almacenamiento ten en cuenta eso ten en cuenta eso que haces reinicio pruebo no funciona siguiente paso de lo fácil a lo difícil buscamos la aplicación esto por acá a ver espérenme tengo que ubicar acá servicio de google play y vamos a lo mismo almacenamiento y caché borro la memoria caché reinicio el celular funciona bárbaro viva no funciona libera espacio de almacenamiento reinicia el equipo sé que es monótono pero hágalo que pierde nada a todo esto querido amigo ya calculo que usted lo está estar hablando de cero pero si usted ya lo tenía y este paso tal vez lo tendría que haber probado antes pero me parece que ya lo habría dado cuenta es ir acá y fijate oh che no está actualizada voy a actualizarla si con eso funciona querido amigo ya está listo pero dejen los comentarios che mirá me sirvió o no me sirvió puede ser insisto he visto en otras aplicaciones que pasa esto que largan una actualización y no pueden entrar una cantidad de gente otra que te queda no sé si pinteres tendrá a ver esperen otra que queda si mirá ah no hay vacantes sino le decía que de ir a la parte de ser beta tester a veces siendo beta tester te dan una versión distinta pero ya no hay espacio para la versión beta tester así que bueno estas son todas las posibilidades que tenés el abanico gigante que tenés para ver si podés zafar de que ande sino la otra que queda es esperar que se solucione en algunos casos han tardado les podría que decir que algunos meses con aplicaciones grandes grandes así que bueno suscríbete al canal dale a la campanita dale a la y compartilos tenemos dos grupos en telegram pasen por ahí también pregunten ese grupo es para ayudarnos entre todos la comunidad de este canal de este canal y el mundo pero tengan en cuenta eso e insisto dejen los comentarios que modelo que modelo de teléfono tiene que capa personalización y sobre todo saber que android tiene porque por ahí me están diciendo tengo android 6 y ya no tienen soporte entienden fíjese eso fíjese en esas cosas y esperemos que con eso funcione así que bueno buena suerte la revivir propiedad y que el destino no nos alcance no nos alcance no nos alcance no nos alcance no nos alcance